... son exclusiva responsabilidad de sus productores. Juego TV no se hace responsable de los mismos. Muy buenas noches, dilectos amigos. Gracias por estar con nosotros hoy, como cada domingo, en este su programa Hilario Encarpeta. Importantes informaciones para servirles a todos ustedes. En esta semana que la República Dominicana ha dado pasos trascendentales en su accionar de lo que es la geopolítica mundial y también cuando tenemos tantas informaciones importantes que servirles a todos ustedes. Nosotros desde la República Dominicana, desde Santiago de los Caballeros, le vamos a transmitir a ustedes a partir de este momento con todo el corazón, así como es nuestra ciudad, la ciudad corazón, y con todo el deseo de que ustedes puedan mantenerse lo mejor informados. De tal manera que Fuego TV y el programa Hilario Encarpeta, les damos la bienvenida a este su programa de hoy. Bienvenidos. Julián y complementos, ventas al por mayor y detalle de finas joyas y accesorios en oro y plata. Julián y complementos les ofrece el servicio de envío de sus mercancías a domicilio a todo el país. Haga sus pedidos de sus joyas y accesorios al WhatsApp 809-801-0841. Vea todo cuanto les ofrecemos en el Facebook de Julia Reyes o en el Instagram arroba Julián y complementos. No deje de hacer sus pedidos con precios al por mayor a Julián y complementos. Muy bien, y la información más importante que nosotros tenemos para servirles a ustedes desde la República Dominicana es el hecho de que justamente en esta semana el gobierno dominicano presidido por el licenciado Danilo Medina ha formalizado relaciones diplomáticas con la República Popular China. Era una necesidad prácticamente y un deseo de muchos sectores de la vida nacional de que la República Dominicana pudiera lograr tener relaciones diplomáticas con la segunda economía mundial que tenemos en la actualidad que es la República Popular de China. Como todos ustedes saben, en nuestro país venía con relaciones diplomáticas con Taiwán la cual es una isla perteneciente a la República Popular China. En muchos países del mundo, en la mayoría de países del mundo no se ha reconocido nunca a Taiwán como una nación. Y nosotros, junto a otros países, en el momento después de aquella, de la Segunda Guerra Mundial cuando se arman unos problemas entre Japón y China y realmente esa isla queda en manos de Chiang Kai-sheh pues ahí se produce que entonces se queda con esa isla dividida de lo que es la República Popular China. Ellos han hecho ingentes esfuerzos para tratar de que el mundo pueda reconocerlo como una nación, pero lamentablemente no ha sido así. Quienes hace 70 y más años, y 50 y 40 y 60 años, lo habían hecho entendiendo que como las relaciones diplomáticas deben hacerse de una manera mancomunada para fines de compartir entre dos naciones, tanto intereses económicos como comerciales y culturales, pues muchos países, incluyendo la República Dominicana habían tendido la mano a Taiwán, reconociéndolo como una nación. No obstante, al momento de la República Dominicana o cualquier país del mundo atreverse a llegar a un acuerdo con China Popular, que es China continental pues ahí se encuentran con la situación de que China Popular, la segunda economía más grande del mundo, no permite que donde ellos estén puedan reconocer a Taiwán como una nación, porque ellos entienden que China es una e indivisible. Por esa razón es que al hecho de que la República Dominicana acceder a las relaciones diplomáticas con China Popular, de manera automática y obligatoria, pues tiene que cesar con las relaciones diplomáticas que venía trayendo con Taiwán. De tal manera que hemos recibido el anuncio, el señor Presidente de la República decidió en manos de su consultor jurídico, el doctor Flavio Darío Espinal, poner frente a la nación dominicana, expresar la decisión de nuestro gobierno. Veamos la información. Comparezco ante ustedes, por instrucción al señor Presidente de la República, licenciado Danilo Medina, para dar a conocer la siguiente declaración en nombre del gobierno dominicano. Anunciamos a la nación dominicana que hemos tomado la decisión de establecer relaciones diplomáticas con la República Popular China, con el convencimiento de que esta decisión será extraordinariamente positiva para el futuro de nuestro país. Con este objetivo, el Canciller de la República, Miguel Vargas Maldonado, y el Ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, se encuentran hoy en Beijing para firmar un comunicado conjunto en el que se establecen las relaciones diplomáticas entre nuestros países. Dichas relaciones se están dando a conocer en un acto público que tiene lugar en estos momentos en la capital china, donde es ya martes primeros de mayo en horas de la mañana. Por nuestra parte, la decisión de dar este paso ha sido largamente meditada y consultada con amplios sectores políticos y económicos del país, tomando en cuenta principalmente las necesidades, potencialidades y perspectivas de futuro para el pueblo dominicano. China es hoy la segunda economía global y su base manufacturera, exportadora, es líder mundial. Tiene el sistema bancario con mayores depósitos del mundo, su población es el consumidor con una demanda más creciente de productos y su territorio es tanto el destino como el origen de algunas de las empresas más innovadoras en terrenos que van desde la inteligencia artificial a las ciencias de la salud. Por años, los sectores productivos dominicanos han solicitado un mayor acercamiento diplomático, comercial y económico con la República Popular China, un Estado que por sí solo representa el 20% de la población mundial con más de 1.300 millones de habitantes. Es preciso puntualizar que incluso en ausencia de relaciones diplomáticas, el comercio bilateral entre nuestras dos naciones ha crecido año tras año hasta el punto que hoy China es el segundo supridor de nuestras importaciones. Con un intercambio comercial anual que ronda los 2.000 millones de dólares, nuestro país es el segundo socio comercial para China en la zona del Caribe y Centroamérica. Por supuesto, entendemos que ahora pasamos a establecer relaciones diplomáticas, el potencial de crecimiento de nuestros lazos comerciales será inmenso. La formalización de nuestras relaciones también es un reconocimiento a la comunidad chino-dominicana que ha tenido una larga trayectoria participando en todas las actividades económicas, sociales y culturales en nuestro país. Entendemos que esta comunidad es un enlace natural para esta nueva etapa entre las dos naciones. estamos efectivamente entrando en una nueva etapa en materia de política exterior. En los siguientes meses y años se abrirán paulatinamente enormes oportunidades de cooperación, no sólo en el terreno comercial, sino también financiero, tecnológico, turístico, educativo y energético. Por poner un solo ejemplo, más de 135 millones de turistas chinos visitan anualmente destinos internacionales. El establecimiento de estas relaciones diplomáticas permitirá que parte de ese turismo fluya hacia nuestro país en un futuro próximo. Y ese es tan solo uno de los aspectos que están llamados a mejorar. Como parte ineludible de este acuerdo, el gobierno de la República Dominicana reconoce que existe una sola China en el mundo y Taiwán forma parte inalienable del territorio chino. Al final de la tarde de hoy, hemos comunicado a la parte de Taiwán la ruptura de las relaciones diplomáticas mantenidas hasta el momento con Taiwán, a la que agradecemos profundamente la cooperación que hemos compartido durante años y que ha permitido el desarrollo de numerosos programas de gran importancia para nuestro país. Sin embargo, la historia y la realidad socioeconómica nos obligan ahora a un cambio de rumbo. Nuestro gobierno confía en que la nueva situación producto de esta decisión se manejará de la manera más constructiva y fluida posible. Mirando al futuro, el establecimiento de relaciones diplomáticas entre la República Dominicana y la República Popular China tiene un gran potencial en todos los ámbitos. A partir de hoy, las instituciones públicas y privadas dominicanas estarán activas para firmar los acuerdos necesarios en el corto y mediano plazo en materia turística, comercial, agrícola, cultural, educativa, tecnológica, inversión y en todos aquellos temas que sean de beneficio para nuestros pueblos. Hoy hemos dado un paso de gran trascendencia sobre la base de la solidaridad y el respeto mutuo las relaciones entre la República Dominicana y la República Popular China van a dar un giro histórico con consecuencias extraordinarias para las presentes y futuras generaciones de ambos países. Muchas gracias. Muy bien, directos amigos, esa es la situación que tenemos hoy. Ya la República Dominicana a partir de esta semana tiene formalizada lo que son las relaciones diplomáticas con la República Popular China y solo ahora falta que se hagan los ajustes necesarios para ver los intercambios, las inversiones, qué es lo que se va a hacer realmente. Muy bien, en lo que se producía este discurso en la República Dominicana que a nosotros nos llegó nueve, nueve y pico de la noche la información de que de urgencia el Palacio Nacional tenía algo importante que comunicarle a la Nación Dominicana inmediatamente pasada esa información pues el ingeniero Miguel Vargas Maldonado quien es el ministro de Relaciones Exteriores de la República Dominicana estaba junto al licenciado José Ramón Peralta, secretario, ministro administrativo de la Presidencia en China para entonces ahí mismo ya con los acuerdos hechos previamente entonces dar el inicio formal y el anuncio formal de esa relación ya con la presencia del canciller de República Popular Chino. Veamos el discurso del ingeniero Miguel Vargas Maldonado. Muy buenos días, estimado señor Wang Yi, consejero de Estado y ministro de Relaciones Exteriores de la República Popular China, señores amigos de la prensa que nos acompañan, señoras y señores. En el día de hoy la República Dominicana y la República Popular China han decidido establecer relaciones diplomáticas luego del comunicado conjunto que recién firmamos el canciller Wang Yi y quien les habla en mi condición de canciller de la República Dominicana. Se trata de un paso de avance en la ejecución de una política exterior dominicana más asertiva en correspondencia con sus intereses nacionales. A partir de hoy nuestros Estados se reconocen recíprocamente y consecuentemente intercambiaremos embajadores en un futuro inmediato. Desde este momento hemos acordado brindarnos todo el apoyo mutuo y necesario para la instalación de manera pronta y recíproca de nuestras embajadas en nuestras respectivas capitales. La República Dominicana se suma a otros 175 países que han reconocido la resolución 2758 de la Asamblea General de la ONU. De acuerdo con esto, la República Dominicana reconoce el principio de una sola China y rompe las relaciones diplomáticas con Taiwán, que forma parte inalienable de China y no se mantendrá ningún tipo de relaciones o contactos oficiales. Una vez establecida nuestra representación diplomática en Pekín y la de China en Santo Domingo, Nuestros gobiernos cultivarán sus relaciones sobre la base de los principios del respeto mutuo a la soberanía e integridad territorial, no agresión, no intervención del uno en los asuntos del otro, igualdad y coexistencia pacífica. Nuestro país reconoce el importante rol que juega la República Popular China en los asuntos internacionales y legionales. En ese sentido, está dispuesto a intensificar la confianza mutua, reforzar el intercambio a todos los niveles y estrechar la coordinación multilateral para hacer contribuciones conjuntas a la paz y al desarrollo del mundo. Vamos a trabajar para estrechar la cooperación bilateral en materia de comercio, inversión, financiamiento, turismo, educación, entre otros. Detrás de cada acuerdo suscrito por el Gobierno Dominicano, los resultados tendrán siempre un impacto positivo en el desarrollo de las condiciones de vida de los ciudadanos dominicanos, tal como ha sido norma en el Gobierno del Presidente Danilo Medina. Con la apertura formal de las relaciones diplomáticas y comerciales entre la República Dominicana y la República Popular China, se abre una nueva etapa estratégica con la mirada puesta a contribuir en el progreso de nuestro pueblo. Muchas gracias. Muy bien, dilectos amigos, ya ustedes escucharon nuestro Canciller desde la República Popular China dirigiéndose a la Nación Dominicana, a China y al mundo. Esto realmente ha trascendido de manera extraordinaria las esferas nacionales y está colocado en el mundo como uno de los países que se ha adherido a reconocer y a entrar en diplomacia con China Popular. Muy bien, esta relación que ha dispuesto el señor Presidente de la República, Danilo Medina, va a traer consigo una serie de condiciones y va a motorizar lo que es desde la economía hasta la educación, hasta los sectores que van, que influyen tanto en la producción energética, transporte, etcétera, etcétera. Y sobre todo una parte esencial que ha sido una propuesta del señor Presidente de la República de que él aspira y se ha hecho la meta de que la República Dominicana pueda lograr tener alrededor de unos 10 millones de visitantes, de turistas que visiten la República Dominicana. Pues fíjense algo, a mi humilde opinión, ya con ese paso trascendental, de manera automática el Presidente va a lograr su objetivo y eso significa muchas divisas para la República Dominicana. Eso significará un gran movimiento económico, aparte de las grandes inversiones, pues nosotros sabemos todos los recursos que tiene la República Popular China. Los Estados Unidos se encargaron de una parte de engrandecer grandemente a China y mírenlo ahí, es una potencia económica. Entonces, ya de hecho, los ministerios que tenemos aquí en el país ya comienzan a movilizarse, a motorizar, a proponer ideas y uno de esas direcciones, que es apenas una dirección, lo que es la dirección aeroportuaria que maneja el licenciado Marino Collante, una persona de aquí, de la ciudad de Santiago, un extraordinario dirigente político que ha hecho la propuesta de preparar un memorándum de entendimiento para presentárselo a los inversionistas de la República Popular China para ya comenzar a canalizar cómo serían los vuelos que vendrían desde China y lograr esa interconexión aérea para traer los turistas a la República Dominicana. El licenciado Marino Collante se hizo acompañar también del director del IDAC, el Instituto de Aviación Civil, así también como el presidente de Azona Ores, la Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes de la República Dominicana. Vamos a ver qué plantea el licenciado Marino Collante y los demás expositores. Veamos. Que esas relaciones no solamente van a repercutir en beneficio del sector turístico, se enfoca el sector turístico porque China tiene poder de consumo y además tiene una enorme cantidad de millones de habitantes que ciertamente le gusta el Caribe. Comenzamos inmediatamente a hacer los aprestos para preparar un borrador de un acuerdo de servicio aéreo, como nosotros llamamos un ASA, que es lo que va a hacer el marco jurídico, para que todas las líneas aéreas que quieran venir desde China hacia la República Dominicana ya tengan ese marco jurídico. Eso seguramente vamos a tener que, por razones de rapidez, hacer un memorándum de entendimiento que es lo que le da, ya te fija el marco legal y permite que las líneas puedan operar desde China hacia la República Dominicana. Un proceso por el cual pasaremos y a través de la promoción, a través de los acuerdos y un esfuerzo mancomunado del sector público y el sector privado, más una adaptación de nuestros productos turísticos a los que son las principales necesidades de ese mercado, pues una combinación de estos temas nos permitirá en poco tiempo hacer lo que hemos podido hacer ya con otros destinos. Creo que... Muy bien, pues ya ustedes ven ahí la posición del licenciado Marino Collante, que es el director de Aeroportuaria, y también los diputados del PLD se han estado expresando de una manera positiva sobre la decisión que ha tomado el presidente de la República, Danilo Medina. Veamos. ...de dólares en el mundo, inclusive por encima de los Estados Unidos, siendo Estados Unidos quien produce la moneda dólar, porque ha comprado la mayor parte de esas inversiones americanas a los chinos y también a los europeos. China ahora mismo es la segunda potencia mundial en el tema comercial y en el tema económico. Por lo tanto, para hacer con China, podría derivarse en millones y millones de inversiones en la República. ...de dólares. Muy bien, ya ustedes ven la posición de los diputados. Y yo antes de continuar, yo quisiera llevar un saludo afectuoso, cariñoso, a nuestro presidente de esta empresa y un dilecto amigo que es Marcos Álvarez. Marcos Álvarez no solamente es el presidente administrador de esta empresa, sino que también es una persona que permanentemente vive colaborando con cada uno de sus programas, orientándolo, trazando pautas, y eso es algo realmente que nosotros agradecemos, pues es una persona que lo que pretende día a día es que su canal pueda verse siempre con la mejor calidad y llevar las mejores informaciones. Pero quiero decirles desde aquí también que no solamente mis saludos, Marcos, sino también que estuve en Santo Domingo en esta semana y un saludo y un afectuoso abrazo te mandó el licenciado Miguel Bogar. Me dijo, no dejes de saludarme a Marcos, dile que lo quiero y lo estimo. Así que un saludo doble, Marcos. Muy bien, también los empresarios empresarios de la República Dominicana están contentísimos con la decisión de que República Dominicana iniciara relaciones diplomáticas con China. Veamos al empresario Fernando Capellán de esta ciudad de Santiago. Esta es una decisión trascendental que ha tomado el presidente de la República y sus colaboradores. Hace ya unos minutos que puse en mi cuenta de Twitter felicitando al gobierno dominicano por una decisión tan importante y tan esperada ya que la República Dominicana no puede estar fuera del circuito de la República Popular China ya que sabemos y estamos conscientes de que a la misma velocidad que China se llevó la manufactura del mundo desde el año 2000 al 2015 a esa misma velocidad tiene que esas manufacturas salir por las zonas obvias. Ellos están consumiendo mucho, ellos ya tienen otro tipo de manufactura. Nosotros esa manufactura ligera podemos sacar grandes ventajas con relaciones diplomáticas. O sea que felicitamos al gobierno dominicano en una decisión acertada y creemos que los frutos se verán en muy corto tiempo. indiscutiblemente que el presidente Danilo Medina ha puesto el oído en el corazón del pueblo. No del pueblo común sino de ese en los poderes fácticos de la República así también observando lo que es la necesidad de la gran población y cuánto le beneficiaría al país y a la clase media y la clase de poseída estas relaciones con China. Todo el mundo no he visto la primera voz hasta el presidente Leónel Fernández publicó en un tweet que él saludaba la decisión del presidente Danilo Medina. Oigan bien cómo andan las cosas. El presidente Leónel Fernández admitió que ha sido un paso de trascendental importancia el hecho de que Danilo Medina y la República Dominicana a partir de este momento inician esas relaciones formales en la diplomacia con la República Popular China. También y no se queda entre Leónel o Pele de Iti y eso no es a todos los niveles. Miren bien el precandidato del partido revolucionario moderno Luis Abinader en una entrevista que tuvo un programa de un canal hermano de Santo Domingo también se expresó en las mismas condiciones. Era una esperanza o sea había un deseo de la población de todos los sectores de la República de que esto se diera. Veamos a Luis Abinader. Hace un tiempo muchos sectores incluyéndome a mí también hemos recomendado que la relación sea con China Popular es realmente la segunda economía del mundo ya tenemos una relación comercial bien importante por cierto muy deficitaria como ustedes también estuvieron informando que eso es uno de los temas que tiene que trabajar el gobierno para tratar de incentivar las exportaciones hacia China pero en términos generales de la relación yo pienso que es una decisión correcta de nosotros tener relaciones con la China Popular debido a la importancia que tiene ya ese país en la economía mundial nosotros estamos importando cerca de 2.400 millones de dólares y apenas exportamos unos 120 millones de dólares o sea que en términos de socio comercial de importación es sumamente importante lo que nosotros ahora con estas relaciones tenemos que incentivar las exportaciones hacia China ese es por el lado ya de la decisión ahora de las otras acusaciones que han surgido yo lo que espero que el gobierno si existe o hicieron algún acuerdo económico sobre este paso que tiene que ser transparente como tienen que ser todas las acciones del gobierno pero en términos de la decisión misma de hacer relaciones con la China Popular nosotros estamos de acuerdo es conveniente para la República Dominicana y bueno agradecerle a Taiwán tantos años de relación tiene que aclarar porque él dio unas declaraciones muy amplias e incluso ni siquiera se refirió al gobierno sino se refirió a los dominicanos entonces yo creo que él tiene que aclarar con pruebas y decir mira y creo que le haría un gran favor a la República Dominicana y bueno y a la transparencia en las relaciones internacionales que diga cuáles son las áreas donde hubo el soborno eso es bueno que lo aclare ahora de que lo importante una relación con la China popular es inversiones básicamente eso es muy importante si vienen inversiones a diferentes áreas yo creo que nosotros tenemos que aplaudirlo y decir y apoyarlo inversiones que ayuden al desarrollo de nuestro país ahora cuando se habla tanto Taiwán como el senador Rubio si ven algún asunto muy bien y dentro de esta decisión el único que se atrevió a decir algo incorrecto fue el canciller chino y también en la misma sintonizó con él el senador de los Estados Unidos Marcos Rubio quienes han expresado que hubo una negociación entre China y la República Dominicana y yo voy a decir algo es lógico que hay una negociación claro que tiene que haber una negociación y no es de dádiva no es que den nada pero si nosotros estamos necesitados de resolver problemas que China lo puede resolver entonces no tiene nada de malo que una relación diplomática puedan compartirse criterios China puede pedirle a la República Dominicana que todo lo guineo que se produce en la República se lo vendan a ellos y nosotros podemos decir ok todos los guineos son de ustedes verdad igual que ellos pueden decir mira te voy a resolver el problema eléctrico para que ustedes nunca jamás tengan un apagón en la República Dominicana y desarrollen el país eso es posible entonces por qué no hacer una negociación ahora en el término que quiso decirlo el canciller chino y Marcos Rubio en ese tono que no es así entonces le respondió el presidente de la República el licenciado Danilo Medina veamos anoche la República Dominicana dejó establecidas sus relaciones diplomáticas con China hoy hoy he escuchado al canciller de Taiwán cosas que lamento porque el país estaba en un dilema o tenía relaciones con Taiwán o tenía relaciones con China porque China no acepta que se tengan relaciones con Taiwán y con ellos porque ellos tienen un principio que han obligado a todos los países con los que tienen relaciones que para que esas relaciones existan se tiene que reconocer que hay una sola China y que Taiwán es parte integral de China por tanto si usted quiere tener relaciones con China tiene que romper las relaciones con Taiwán tuvimos unas relaciones de cooperación que nosotros agradecemos infinitamente pero llegó el momento de cambiar de rumbo y eso fue lo que hicimos he escuchado que nosotros hicimos esas relaciones porque China asumió un compromiso de entregarnos tres mil millones de dólares ojalá yo pero la verdad la verdad es que esas relaciones se han establecido sin ningún tipo de compromiso yo creo que un país que se respete puede ser más pequeño y más pobre que uno grande pero sus relaciones tienen que ser de igual a igual y ese fue el tipo de relaciones que negociamos con China unas relaciones de respeto de cooperación en igualdad de condiciones solo le pedimos un compromiso y lo voy a decir ahora el único compromiso que la República Dominicana le pidió a China era que los estudiantes que tenemos becados en Taiwán China los recibiera también en condición de becado y que le reconociera las calificaciones de las materias que ya habían aprobado único compromiso que tenemos con China no hay más se está diciendo que vendrá dinero no creo que quieren desacreditar las relaciones antes de nacer desde luego cuando dos países establecen relaciones diplomáticas lo hacen sobre el principio de la cooperación entre los dos y nosotros tenemos la esperanza de tener un proceso amplio de cooperación con el gobierno chino que pueda ser beneficioso tanto para China como dijo el presidente Xi Jinping en una carta que nos envió anoche como para la República Dominicana a eso es que aspiramos nosotros que hemos querido estar del lado de la historia no era posible que la República Dominicana siguiera sin tener relaciones con la economía la segunda economía del mundo que es China esas relaciones se tenían que establecer en algún momento de la historia y a mí me ha tocado la responsabilidad de decidirla y la decidí muchas gracias la oficina de protección al consumidor de electricidad protecón ha desarrollado protecón en línea donde los clientes de las empresas distribuidoras de electricidad pueden realizar reclamaciones y ver el estatus de manera online a través de dispositivos inteligentes entra a sie.gov.do opción reclamaciones valida tus datos y completa los pasos así de fácil además por esta vía puedes solicitar información certificaciones y asesorías también puedes trasladarte a un centro de atención al usuario síguenos en las redes sociales protecón en línea tu reclamación a un clic de distancia superintendencia de electricidad garantía de todos el plan estratégico del correo dominicano va a crear un conjunto de oportunidades que servirán como un punto de inflexión para hacer frente a la dificultad de mercados a los nuevos competidores y sobre todo al mundo electrónico que frente a estos retos el Impodoma tiene una visión una fortaleza de ser una marca en el mercado de las comunicaciones y una de las instituciones más avanzadas en su sistema logístico que nos mueve nos mueve el amor por Santiago nos mueven las ganas nos mueve un nuevo impulso la fuerza de un nuevo espíritu nos mueve que pensamos de otra manera que somos distintos y que no nos vamos a detener hasta llevar a Santiago a un mejor futuro nos mueve el que tenemos las ideas y sabemos cómo hacerlo nos mueve un gran compromiso el compromiso más grande que jamás hayamos hecho mover a Santiago y con nuestro ejemplo mover a todo un país Santiago avanza el proceso competitivo para escoger las pernas para designar a los directores distritales y regionales de educación es una gran oportunidad por primera vez en la historia la profesionalidad capacidad y méritos de los docentes serán tomados en consideración para posiciones de tanta importancia aprovecha esta oportunidad única para tributar a la calidad de la educación docente este es tu derecho de ser valorado participa por tu futuro y por la nueva institucionalidad del sistema educativo dominicano entra a www.procesocompetitivo.miner.gov.de por la calidad integral del sistema educativo Ministerio de Educación www.procesocompetitivo.com Muy bien, directos amigos, y continuando con este subprograma Hilario en Carpeta, nosotros quisiéramos alabar desde este programa lo que son los regidores productivos, lo que son los funcionarios productivos, la gente que está en las funciones y produce en bienestar de la colectividad, que es para lo que en el caso de los regidores han sido electos. Nosotros muchas veces hemos visto personas que se pasan 4, 8 años, 10 años, 14 años, sentados en una curul, en un ayuntamiento, y no son capaces de producir nada. Nosotros nos encontramos en esta semana con un escrito que salió en la prensa nacional sobre un regidor de Moca, un muchacho joven, un muchacho de mucho talento. Póngame la foto, señor director, que es Francis Díaz. Francis Díaz, regidor de Moca, se ha atrevido a crear un plan para buscar solucionar lo que es la problemática de los desechos sólidos en la ciudad de Moca. Y yo me voy a permitir leer parte de lo que escribe este joven talentoso de la ciudad de Moca, regidor de ese municipio. Dice Francis Díaz. Francis Díaz entregó a Domingo Contreras, director de los programas especiales de la presidencia, una propuesta para que a través de Dominicana Limpia se genere un acuerdo para llevar los desechos del vertedero de Moca de manera provisional a la planta de procesamiento de residuos sólidos de Santiago mientras se ejecute el cierre del mismo y se instale uno nuevo. Durante el encuentro, el reidor Francis Díaz explicó que aunque el Ministerio de Medio Ambiente ordenó el cierre técnico del vertedero de Moca, este proceso podría llevarse varios años, pero la situación es de extrema urgencia porque está en riesgo la salud de los ciudadanos, por lo que es urgente ubicar un punto de acopio y transferencia provisional. Es decir, que fíjense ustedes cómo este joven se atreve a buscar, a buscar inquietamente, buscar soluciones, pensar qué se puede hacer para beneficiar a la población, pues nosotros muy bien sabemos que el problema de la basura en todos los municipios prácticamente del país está siendo un gran problema, una problemática muy preocupante que se nos está dando y que solamente en Santiago, gracias a la gestión de Abel Martínez, nosotros tenemos el problema resuelto y nosotros vemos un vertedero totalmente saneado, tenemos una planta de tratamiento única en el país y Centroamérica y gracias a esa gestión de Abel Martínez, nosotros en Santiago no tenemos ese problema y por el contrario, los demás municipios andan buscando apoyo en Abel Martínez para que le pueda ayudar a solucionar la problemática que ellos les está afectando. Dice, el vertedero, dice Francis Díaz, el vertedero es un foco de enfermedades y plagas, esta situación ya es insostenible y alarmante, por eso nos hacemos eco del clamor, póngame la foto, director, de Francis, por eso nos hacemos eco del clamor de todos los mocanos para solicitar que a través del programa dominical Analimpia se busque una alternativa mientras se ejecuta el cierre técnico, expresó el regidor Francis Díaz, quien es regidor por el Partido Reformista Social Cristiano en Moca. Mire qué bien, mire cómo este joven, así es que se hace. Felicitamos a Francis Díaz por esta innovadora decisión buscando solución a una problemática tan importante como esa. Muy bien, a partir de Francis Díaz, el regidor de Moca, nosotros entonces vamos a pasar al consultor jurídico de la ONSA, quien ha dicho que el responsable de los problemas que se está, que han causado en la ONSA, principal es la Cámara de Cuentas. Veamos al consultor jurídico. La función de la ONSA es dar mantenimiento y poner en funcionamiento autobusos el mantenimiento. Las reparaciones están amparadas en la resolución 1508 y el combustible que usan los autobusos también están amparados en la resolución 1508, que si la Cámara de Cuentas, si la Cámara de Cuentas dice que es correcto, es la responsabilidad de la Cámara de Cuentas decir eso en el 2008 o en el 2016, debía decir que era violatorio a la ley. Ahora, la ONSA debe obediencia al órgano rector del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones. Porque en el 2016 se ratificó mediante circular la validez de esa resolución del órgano rector del sistema. La Cámara de Cuentas faltó al deber de decir si era así, que esa resolución estaba equivocada o violaba la ley. Ahora, la ONSA, sus administradores estaban en el deber de dar cumplimiento a la resolución. Pero inclusive salió a relucir que esta compra de flores ha hablado por esta resolución. Esos son otros procedimientos. ¿Cómo de qué tipo? Y todos los procedimientos se hacían mediante lo que establece la ley 340-06. Solo se compraban, oigan bien, de manera directa, las reparaciones, el combustible y los pasajes aéreos. Repito, la Cámara de Cuentas, durante 10 años, no ha dicho que esa resolución es ilegal. Esas irregularidades que dice la Cámara de Cuentas, ¿son sanciones administrativas o penales, como se quiere establecer? Las irregularidades es que no hubo esas irregularidades. La irregularidad fue de ellos, que frente a una resolución del órgano rector, que nunca la han atacado, mantuvieron silencio. La irresponsabilidad es de la Cámara de Cuentas. Muy bien, directos amigos, ya aquí estamos en su sesión. Así anda Santiago, lamentablemente el tiempo de televisión es muy apremiante y nosotros hemos tenido que dejar muchísimas informaciones muy importantes para todos ustedes, ya a partir de lo trascendental que han sido estas relaciones diplomáticas con China que se han abierto. Muy bien, el Ayuntamiento de Santiago, encabezado por el Honorable Alcalde Abel Martínez Durán, ha expresado que el Ayuntamiento no tiene nada que ver con la muerte de unos caballos que le habían sido incautados a los cocheros debido a enfermedades que tenían en la ciudad y que fue otro organismo el que tuvo que sacrificarlo y fue una necesidad por enfermedad. Veamos al Alcalde Abel Martínez Durán. Saludos. Me animo a grabar este video para aclarar y para decir la verdad con respecto a informaciones distorsionadas salidas en algunos medios de comunicación. En primer lugar, ni mi persona ni la Alcaldía ha tenido nada que ver con el sacrificio de siete caballos que se llevó a cabo en Laguna Salada en la provincia de Mao y que estaban bajo la custodia del Ministerio de Agricultura. Nosotros apoyamos la eutanasia como manera de evitar el sufrimiento de estos caballos que se les detectó una enfermedad altamente contagiosa, infecciosa e incurable. Pero nuestro compromiso es de proteger a los animales. Como persona, como alcalde, estamos acordes con la ley 248-12 que protege a los animales, al cual esta ley nosotros impulsamos en el Congreso Nacional. Nuestro compromiso como amante de los animales es de cuidarlos y también de combatir a quienes lo maltratan. Muchas gracias. Muy bien. Y a eso mismo que expresa Abel Martínez, porque aquí hubo personas en los medios de comunicación y en las redes sociales que comenzaron a decir que Abel Martínez, que había sacrificado los caballos de los cocheros de Santiago, total mentira. Vamos a ver al director de ganadería que asume la responsabilidad de la muerte de los caballos y le expresa claramente que fue por una enfermedad contagiosa que los mismos tenían. Veamos al director de ganadería. De esos caballos que tratamos, en principio el Ayuntamiento de Santiago prohibió la circulación de coches tirados por caballos porque las condiciones físicas en las que estaban esos caballos eran deplorables. En muchos casos eran muy malas, muy poca alimentación, una desnutrición, caballos totalmente infectados con garrapatas. En muchos casos, mucha sarna, mucho áscaro de la sarna, caballos totalmente, con unos pelados en el espinazo o en el lomo, bastante pronunciados, los arnés se le pegaban en los costados a los caballos y tenían, era algo, mira, desastroso. Yo apoyo la decisión del Ayuntamiento de retirar esos caballos en esa condición que los tenían, por humanidad, por protección a la salud de esos mismos animales. Nosotros procedimos entonces, después de que esos caballos estaban incautados, procedimos a ponerlos en un sitio libre de problemas, se desparasitaron todos esos caballos, se vitaminaron, se bañaron, se les mataron todos esos ectoparásitos que tenían, como garrapatas, piojos, áscaro. Entonces procedimos, después de todo eso, a hacer el análisis de rigor y de lugar que la anemia infecciosa equina es una enfermedad controlada por el sistema sanitario nacional, llámese la Dirección General de Ganadería, la Dirección de Sanidad Animal de nuestro país. Procedimos a hacer los análisis del lugar. De 18 caballos que teníamos en nuestro poder, lo tratamos todos, resultaron 8 caballos de ellos positivos. El protocolo que usa la Dirección General de Ganadería y la OIE, que es la Oficina Mundial de Episodotia. Muy bien, dileitos amigos, queremos agradecer infinitamente a todos ustedes el hecho de habernos acompañado durante esta hora y pedirles que en Facebook, por favor, denle me gusta, si les gustó el programa, coméntelo, no importa el comentario que usted haga y compártalo con sus amigos. Gracias a todos ustedes y los espero el próximo domingo de 7 a 8 de la noche por Fuego TV. Gracias y buenas noches.